¡Dano al cago aquí, tío! ¿Qué es esto? ¡Quiero a los diamantes de ahí al fondo! He traído aquí a un reto de parkour. ¿No? ¿En serio? Tendrás que responder a mis preguntas si quieres avanzar. Perfecto. Mario, la primera pregunta es... ¿Cuál es el mob con más vida de Minecraft? El mob con más vida. ¡El guarden! ¡El guarden! ¡El guarden! ¡El guarden! ¡Así es! ¡Guárdenlo! ¡Vamos! Siguiente. Para hacer crecer el bambú, tenéis que machacar el botón de like y clicar a Dano para que crezca el bambú. Así que vamos, darle like, darle like, darle like. ¡Venga, darle like! ¡Uuuh! ¡Mopa! ¡Vamos! La siguiente pregunta es... ¿Cuántos tipos de aldeanos hay en Minecraft? Por trabajos hay ocho. ¡Ocho tipos! ¡Ocho aldeanos! ¡Vamos! Oye, pero, 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 has estudiado, ¿eh? ¿Cuál es la raíz cuadrada de una cabra montesa al cubo universal de un unicornio con un webario? ¡Me da igual! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! Para que parezca un bloque y sorprender a Dano, suscríbete al canal en 3, 2, 1. Espero que te hayas suscrito para salvarme. ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Jadaron! ¡Te chingas! ¡Pero, pero... ¡Me salvo!